Higinio Madrigal Montaño, delegado federal de la Profeco en Nayarit, lamenta la actitud asumida por algunos comerciantes al omitir, como es una obligación hacerlo por lo menos una vez al año, la calibración de sus instrumentos de medición, llámese básculas, logómetro, como es el caso de gasolineras, entre otros. Seguimos exhortando a todos los comerciantes que manejen algún tipo de instrumentos de medición, como báscula, como longímetro, como en el caso de las gasolineras, que calibren sus instrumentos de medición, conforme a la propia ley sobre metodología y normalización, que corresponde hacerlo mínimo una vez al año, y también conforme a la ley federal del consumidor. Entonces, algunos no han acudido, tuvieron el periodo del 1 de enero al 31 de mayo para hacerlo voluntariamente, y en el caso hemos estado implementando algunas actividades en este tipo de operativo que se están realizando ya visitas de verificación a algunos municipios. El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que este tipo de verificación es de lo más rápido y sencillo, por lo que la Profeco ha implementado una brigada de calibración itinerante que ya recorre el Estado con la intención de evitar molestias, gastos en los traslados y sobre todo sanciones elevadas entre los comerciantes. Bueno, hemos estado llevando también la brigada de captación de calibración para que el comerciante no se traslade hasta Tepic y haga los pagos de la calibración mediante internet, como están haciéndolo ahí en la brigada, y evite ese tipo de sanción y las molestias de estarse trasladando a Tepic por las multas de no tener calibrado su instrumento de medición. Y explicó Prácticamente las visitas que se están realizando ya a partir del primero de junio, pues ya algunas van dirigidas y ya van con algún tipo de sanción. Lo que quiere Profeco es también darles ese tipo de tolerancia para que se acerquen a calibrar sus instrumentos y evitar las multas y la pérdida de tiempo y estar viniendo a las oficinas a llevar todo su expediente.